ok aquí vamos a ver cómo se usa el cisco spa 504 g aquí como ven tienen diferentes funciones dice redial que si quieres marcar directorio ok aquí tienen otras funciones para ponerla en espera bocina en mudo aquí está el teclado y ahorita vamos a tratar de hacer unas llamadas primero vamos a enseñar cómo se llama a una extensión sin usar el auricular que es esto sin usarlo vamos a usar simplemente la bocina por ejemplo vamos a marcar extensión 102 y aquí te sale dial o dial vamos a marcar podemos aquí cancelarla si queremos pero en este caso vamos a darle dial aquí como ven no estamos usando esta parte sino que esta la persona ahorita va a contestar si ya está contestando aquí te cambia el menú y aquí dice xf esta podemos transferir la otra extensión si tuviéramos otra extensión le damos aquí y marcamos la extensión a donde queremos dirigir la llamada en este caso vamos a transferirla a la 4006 le damos dial si una vez que ya está ahí la podemos la persona va a contestar y se transfiere si la persona la contesta se va directamente o podemos ignorarla en este caso la estamos recibiendo esta extensión entonces vamos a ignorarla y si queremos terminar la llamada le quedamos aquí termina la llamada si ahorita por ejemplo la llamada todavía de la otra persona está en espera entonces si queremos contestarle a la otra persona le damos resume que quisiera volver a hablar con ellos y aquí los tenemos en la bocina si ahora si no queremos que nos escuche le ponemos aquí en mudo y ya no nos pueden escuchar si queremos terminar la llamada también la podemos colgar de aquí y de aquí se termina la llamada este recuerden es para poner la llamada en espera si queremos marcar a otro a un número directo sin usar esta parte volvemos a marcar y le damos dial y le damos dial o podemos levantar el auricular y ya con eso podemos usarlo pero en este caso vamos a usar la bocina le damos dial la llamada la llamada va a entrar aquí tenemos la opción de poner la extensión por ejemplo en este caso la 102 ahorita va a sonar a esa extensión y puedo contestar con esta parte o desde aquí si no quiero que me escuchen la levanto y ya se escucha aquí en la bocina si quiero volver a colgarla pero no colgar la llamada presiono la bocina y cuelgo el auricular y estamos en la conversación quiero hacer conferencia aquí te da la opción de conferencia como lo ven también puedo transferir la llamada o puedo terminar la llamada en este caso voy a terminar la llamada la puedo hacer desde aquí o desde aquí aquí le presiono y se acabó la llamada así es como funciona el Cisco SPA 504G ok